Shalom. La primera mención o el primer mencionar de la iglesia dentro del Nuevo Testamento. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 17 al 18 el cual dice así. Entonces respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonas, porque no te lo reveló carne en mi sangre, más mi padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto va a ser la segunda parte de esta presentación la cual pues titularemos algo por el sentido de la primera mención o mencionar la primera vez que se menciona la iglesia dentro del Nuevo Testamento. La razón que pues es muy necesario y son pequeños detalles como estos los cuales hacen gran diferencia y esperemos nos ayude para no hacer la confusión de pretender o suponer erróneamente que Jesús está declarando que sobre Pedro se va a construir una roca, disculpen que sobre Pedro se va a construir la iglesia, es decir, Pedro una roca. Pero pues continuaremos. De vez de finalizar con lo que hacía falta de repasar, vamos a hacer pues un repaso completo para pues no perdernos aquellos quienes están interesados en la profundidad de la enseñanza. Dice Pedro, aquí hay un juego en el griego, en las palabras en el griego. Tú eres Pedro, dice Jesús Cristo, en el griego es decir Petros, Petros, literalmente significa una piedra pequeña y sobre esta piedra dice Jesús Cristo, en esta instancia el nombre en el griego o la palabra en el griego es donde aplica el juego, es decir, una manipulación de palabras para expresar el sarcasmo, podríamos decir, que expresa nuestro señor y salvador negro, Yeshua Mashiach, Jesús Cristo. En esta instancia debes de decir como lo decía anteriormente Petros, en este caso la palabra en el griego es Petra, lo que significa algo distinto a Petros, continúa diciendo la nota y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él no promete, es decir, Yeshua Mashiach y Jesús Cristo no promete construir su iglesia sobre Pedro, pero sobre él mismo. Pedro igual tiene cuidado de decirnoslos, y la referencia es a la primera epístola universal de Apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 4 al 9. Mi iglesia, en el griego, iglesia, es una composición de la primera palabra ex, ex, e, k, es decir, fuera de, podríamos interpretarlo como salir, y la segunda parte de esta composición que forma la palabra iglesia en el griego es Kalio, es decir, o significar el llamar, llamados a salir, el llamar, mi iglesia, griego, iglesia, ek, significando fuera de, Kalio, el llamar, una asamblea de unos llamados a salir, la palabra es utilizada de cualquier asamblea, la palabra por sí sola no da implicación de nada más. Y un ejemplo es como la junta de la ciudad en Efesios, Efesios, en referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 39, y Israel, otro ejemplo, llamados fuera de Egipto, y asambleados en el desierto, referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 38, Israel fue una verdadera iglesia, pero en ningún sentido la iglesia del Nuevo Testamento. El único punto de semejanza, siendo que ambos fueron llamados a salir, y por el mismo Dios. Ahora, nos habíamos adelantado a otra referencia a iglesia dentro del Nuevo Testamento, la cual se encuentra en la epístola de Apóstol San Pablo a Hebreos, capítulo 12, verso 30, disculpen, capítulo 12, verso 23, Hebreos 12, versículo 23, el cual dice, Dice aquí, La verdadera iglesia compuesta del completo número de personas regeneradas de Pentecosto, es decir, de la fiesta de Pentecostos a la primera resurrección, referencia a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, y aquí es donde nos habíamos quedado, dice, Se unidos juntos, y a Hamashiach, a Cristos, por el bautismo, por el Espíritu Santo. Referencia a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13, vemos aquí, capítulo 12, versículo 2 y 13, el cual dice, Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ora judíos o griegos, ora siervos o libres, o todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Y es muy interesante porque Pentecosto, bueno, retrasemos un poco, la manifestación de Cristo sobre la tierra en sí es el cumplimiento de no todas las Escrituras en su autoridad delegada a Él, pero sí una prevista o una vista a las cosas que son de porvenir en quien la autoridad es en el Padre Jalí Selassie I. Así es de que, aunque no cumple todas las Escrituras, sí da un tipo, sí da representación incluso de las cosas que han de ser hoy, las cuales nosotros como fiel y verdaderos llamados escogidos Rastafari, miembros de esta primera, de esta congregación de los primogénitos, nosotros aquí que testificamos que estas cosas en verdad son. Entonces es importante saber esto porque así podríamos entender un poco más la representación de Pentecostos y como el cumplimiento en la escala grande, es decir, en la autoridad del Padre, en esta edad del reino, no es cumplida hasta hoy. Y pues tan interesante es que en el primer video, que en la primera parte de este video, de esta, disculpen, de esta presentación, de este estudio, habíamos finalizado, aunque muy de repente, pero hablábamos de Su Majestad Imperial, pues, ministrando a nosotros, estando en el cielo, es decir, muchos de nosotros todavía no nacidos. Sin embargo, Su Majestad Imperial, 1963, nos hablaba directamente a nosotros y no a los líderes que se encontraban en la Asamblea General o en la congregación de primogénitos, es decir, los quienes eran cabezas de sus, o representantes, cabezas representantes de sus respectivos países. Ellos fueron descalificados en el hecho que en la Liga de Naciones se demostraron ser incapaces de cumplir su responsabilidad en guardar pacto y mantener honor o honrar la palabra a la cual ellos mismos habían inculcado su firma sobre el documento, prometiendo ciertas cosas las cuales no fueron capaces de guardar, es decir, no mantener su palabra y no darle sentido ni llenarlo con contexto esas falsas promesas que habían entregado al mismo Rey de Ríos. Por cual razón son descalificados y en ese momento es el Jerusalén espiritual el cual recibimos a través del avance en tecnología, lo cual es la transformación de la edad y no nos presentamos nosotros como Rastafari al monte de Sinaí, sino nos presentamos al monte de Sion y recibimos la palabra directa de él quien nos la expresa. Y de esta forma se cumple la verdadera reunión del Pentecostos porque ahora nosotros como Rastafari somos cabezas representantes de todas las respectivas naciones a donde hemos sido esparcidos, nosotros siendo su semilla y creciendo entre las muchas naciones, pero siendo de él. Y pues para hacer un poco de justicia y celebrar esta fecha que incluso se aproxima, nos dirigimos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en donde pues se da una prevista de lo que había de suceder, lo cual pues aquí que nosotros testificamos es. Y incluso quien esté continuando en estos estudios, uno es libre de decidir tomar parte en lo que es. Hoy si escucharas esta palabra que es suya y la mezclaras con fe creyendo que es lo que es, lo recibieras aceptándolo, pues tienes toda autoridad en Cristo Jesús en luz de su majestad, pues inscribirte en el libro de la vida. Es decir, darle sentido, llenar de contexto estas palabras que sin un testigo pues no significa nada. Es decir, la salvación es individual, colectiva para nosotros en el reino, pero empieza con el fiel y verdadero testigo de una persona independiente. Y pues bienvenidos, si así es lo que desean, estamos en tiempo de juicio, juzguen ustedes vida o muerte. Dice su majestad, todos quisiéramos vivir, esperemos que sea la voluntad de quien nos acompaña y quienes nos han seguido a través de estos estudios. Capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostos, o Pentecostes, estaban todos unánimes juntos, un espíritu, un cuerpo. El cuerpo, nosotros siendo quienes lo formamos, Jesús Cristo por cabeza, Jalí Selásio I, nuestra autoridad, sobre quien nosotros sentamos para reinar. Es decir, la autoridad del Padre de forma de el trono davídico, el trono del Rey David, que hemos heredado a través de Salomón y Shiva y directamente del Padre, quienes nos los ha entregado por heredad. Lo hemos heredado, es decir, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Desafortunadamente tengo que pausar y tomar un segundo para expresar mi punto de vista y si estoy equivocado adelante traigan sus la evidencia y sus casos para pues razonar y investigar y hacer un juicio o un justo juicio al respecto si estoy correcto en decir lo que voy a decir o no. Y lo que voy a decir es de que el hablar en lenguas no tiene nada que ver con estar escupiendo tonterías las cuales son sonidos a los cuales no hay significancia. veo bueno no veo porque no me interesa nada de eso pero sé que mucha gente se tira en el suelo y empieza a patalear y hacer un escándalo y empiezan a hacer ruidos extraños pensando que cumplen profecía cuando en realidad solamente hacen un ridículo de ellos mismos y peor aquellos quienes lo creen. El hablar en lenguas es comunicar lenguas las cuales tienen sentido las cuales son conocidas las cuales puedes ir a un diccionario al respectivo país donde se utiliza la lengua principalmente y puedes interpretar lo que se está diciendo murmurar tonterías no es no es a lo que se refiere esto se refiere a una representación de que si Israel está esparcido a través de todas naciones es decir vamos a heredar las costumbres y las lenguas de las naciones respectivas en donde nos encontramos y no es porque no seamos de Israel sino porque pues es el castigo estar esparcidos a través de todas partes del mundo para cumplir profecía pero igual para traer salvación al mundo por completo estando nosotros entre ellos continuando dice moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo y hecho este estruendo juntos la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua y estaban atonitos atonitos y maravillados diciendo hay aquí no son galileos todos estos que hablan como pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos aquí vamos a pausar pero voy a comunicar una revelación que desde el principio habíamos recibido cuando leímos esto por primera vez lo que vino a mente era era la asamblea de las naciones unidas en donde todos tienen los aparatos como el que tenemos hoy en nosotros con bocina y pues micrófono y cada representante de su nación está recibiendo el discurso de quien sea quien lo está dando y se está pues se está traduciendo a la lengua respectiva de cada representante individual eso es lo que nosotros vimos y pues entre más aprendemos más claro con más claridad se puede recibir que es pues la perfecta expresión del espíritu en profecía en los tiempos en los que nos encontramos la consumación de las edades habiendo habiendo repasado pues o comunicado esta información continuamos con el estudio y creo que nos quedamos donde decía unidos juntos y a cristos a James por el bautismo por el espíritu santo primer corintios no recuerdo si ya lo repasamos primer corintios capítulo 12 verso 13 creo que había dicho 12 y 13 disculpen ya lo hemos repasado continuando dice es el cuerpo de cristos de James del cual él es la cabeza o sea estas cosas lo hemos estado diciendo desde hace tanto tiempo el señor Schofield no se ni de que año es pero si la biblia es como hace 100 años entonces el tipo lejos la posibilidad de que lo conozca en lo personal para decirle así están las cosas o que él me haga dicho a mí es muy claro que algo está sucediendo aquí o es una vida y un mundo lleno de casualidad o pues la verdad es lo que la verdad sostiene los clamos se demuestran ser por sí mismo no hay necesidad de pretender que la creación no testifica a su perfecta voluntad hecha encarnada y manifestada a la perfección y nosotros solamente damos gloria a quien gloria es merecido a través de quien gloria es entregado de que estas cosas son ciertas antes de continuar es necesario hacer un comentario acerca de ser bautizados por el Espíritu Santo es decir es ser bautizados en la primera fuerza de la Trinidad esto es lo que se lo que a lo que se refiere esto en ese nombre porque ese nombre expresa una persona en la cual a la perfección completamente existe esa fuerza de la Trinidad es decir el padre Jalicelace I rey de reyes león conquistador de la trío de juda elegido de Dios es la perfecta expresión del padre sobre el trono de rey David quien glorifica a Cristo Jesús en el Espíritu Santo él es la representación de este bautismo este es el nombre y él es la perfecta expresión de lo que inculca el nombre para darle sentido él es la autoridad manifestada y pues gloria allá continuando la referencia acerca de que pues Cristo es nuestra cabeza a Meshach nuestra cabeza nuestro ras porque somos un pueblo que íbamos de escoger a nosotros o ungir a nosotros una cabeza un ras un frente y nosotros somos a él un cuerpo todos formando parte como miembros de una unidad porque escucha Israel Jehová nuestro Dios Yahweh Elohim Jehová uno es y somos uno Efesios Efesios capítulo uno verso veintidós al veintitrés y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plentitud de aquel que hinche todas las cosas en todos y es Halis elasi primero quien pone todas las cosas debajo de Cristo Jesús Hamashiach Yeshua Hamashiach Jesús Cristo Jesús Cristo nunca tuvo autoridad oficial en 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 el sentido internacional Halis ha entregado toda esa autoridad a Jesús Cristo recuerden que Jesús Cristo testifica a Pontus Pilatos le dice mi reino no es de este mundo si fuera de este mundo mis mis siervos mi gente pelearía me defendiera pero mi tiempo no es llegado a esto para esto he sido he venido para declarar la verdad y pues vemos todas cosas sometidas debajo de él por quien las sometió y quien puso todas cosas debajo de él todas cosas puestas debajo de él por él quien es su majestad en alto para dar gloria a él quien ha glorificado a la majestad porque uno somos veamos aquí que dice de tal manera es el templo de tal manera es el templo santo santificado para la habitación de Dios a través del espíritu referencia a Efesios capítulo 2 verso 21 al 22 el cual dice en el cual en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el señor en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu continuando dice es una carne Dios a través del espíritu es una carne un cuerpo con cristos referencia a Efesios capítulo 5 versículo 30 al parecer el cual dice porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos verso 31 o versículo 31 también por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne y esposada a él como una virgen modesta a un marido a un esposo la última referencia es a segundo Corintios 11 capítulo 11 versículo 2 al 4 pues que os celo con celo de Dios porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo finalizamos con esta presentación es decir la primera mención de o el primer mencionar de la iglesia en el Nuevo Testamento Shalom Rastafari damos gracias a todos por acompañar en los estudios y pues tener la ser tener el coraje y ser de buena voluntad querer aprenderte las cosas que valen la pena saber es decir allegarse a el quien es el que es nuestro Dios Yahweh Elohim Jehová Nuestro Dios Ya Rastafari Shalom 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 Shalom